¿Quieres regalarles algo a tus cobayas por navidad y todavía no sabes el qué? Entonces no dejes de ver este vídeo en el que te daremos 6 ideas de regalo para cobayas. Hola a todos, saludos cuicuy y bienvenidos a un nuevo vídeo de Cobayas España. Como siempre, antes de nada, si te gustan los vídeos sobre cobayas, te invitamos a darle me gusta a este vídeo y suscribirte a nuestro canal para no perderte los próximos vídeos que estemos haciendo sobre estos maravillosos animalitos. También te recomendamos activar la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique siempre que subamos un nuevo vídeo. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como arroba cobayas hispana. Y antes de hablar sobre regalos para cobayas, si estás pensando en regalarle a algún humano especial algún producto relacionado con cobayas, te recordamos que en nuestra tienda de la tostadora tienes sudaderas, camisetas, mascarillas de temática cobayas. Así que te invitamos a pasarte por allí ya que están con unas rebajas especiales de navidad. La primera idea de regalo cobayas es aprovechar la oportunidad de hacerles un regalo para darles algo que necesiten. Este es lo típico que hacían nuestros papás cuando éramos pequeños y nos regalaban pijama o algún libro que necesitásemos para el colegio, material escolar. Ya sabéis, esos típicos regalos que no te hacían tanta ilusión porque al final los regalos que más te gustaban eran los juguetes, los videojuegos. En nuestro caso vamos a aprovechar que se les ha dañado el bebedero que teníamos aquí para comprarles otro bebedero. También compraremos algunos lotes de heno ya que se nos está acabando el que tenemos en la despensa cobayil. Y tal vez algunas almohadillas de repuesto para la casita de Heypix de tela. La segunda idea os puede venir muy bien a aquellos de vosotros que tengáis un recinto demasiado pequeño para cobayas o que tengáis cobayas desde hace poquito y aún tenéis que montarles un recinto más apropiado que el que le hayáis puesto de forma provisional. Y es comprar un recinto más grande que el que ya tiene. En esta época cercana a navidad, tanto por el Black Friday con todos estos descuentos que se suelen hacer en noviembre, a principios de diciembre, se suelen encontrar ofertas interesantes de todo tipo pero en el caso de las cobayas a veces hay recintos que están un poco más económicos y a veces también algún familiar, si eres niño o adolescente te puede dar dinero de regalo de navidad, pues puedes invertir parte de ese dinero en un recinto mejor para tus cobayas. Recordad que lo ideal en el caso de estos animalitos es que los recintos sean espaciosos en un solo piso y como mucho que tengan un segundo piso que también sea lo más espacioso posible porque no son animalitos que lleven bien los pisos al tener sus ojitos dispuestos en el lateral de la cabeza. Eso hace que no calculen bien las alturas y las distancias, pueden caerse y con la edad son propensos a desarrollar artrosis, artritis y otros problemillas como por ejemplo las cataratas que pueden llegar a limitar mucho su visión y eso hace que dejen de usar los pisos. Así que os recomendamos algo parecido a lo que tenemos nosotros o simplemente con la parte de abajo, no hace falta ponerle un segundo piso que haya más o menos un metro cuadrado por cobaya como mínimo porque cuanto menos espacio tengan menos se van a mover, más estresados van a estar, más tenderán a engordar y más conflictos podrá haber entre ellos por falta de espacio. La tercera idea son snacks saludables, es decir, son como los dulces para cobayas pero saludables, importante. Algunas ideas de snacks saludables para cobayas son las galletas a base de heno que no lleven cereales, semillas, aceites, azúcares. También podéis darles verduritas o frutas aptas que estén deshidratadas, hay snacks muy interesantes cada vez más fáciles de encontrar de este estilo o mezclas de plantitas y flores aptas. Mucho ojo con los snacks insanos porque nos los van a intentar vender por todos lados. No os fíen mucho de lo que pongan en el envase sino que deberíais mirar el desglose de ingredientes que no salga ninguno de los ingredientes que acabamos de mencionar o de los que salen en el vídeo que tenemos sobre los snacks en la dieta de la cobaya que os lo dejaremos por aquí arriba. Otra idea muy interesante son los accesorios para el recinto del tipo de camitas, escondites como pueden ser casetitas, túneles o eneras. Son elementos que en el día a día mejoran su calidad de vida porque los hacen descansar mejor, sentirse más tranquilos, sentirse más confiados con su entorno y también ahorrar, por ejemplo en el caso de las eneras, para que no desperdicien tanto heno. Y estos animalitos disfrutan mucho de tener sus momentos de intimidad, de sentirse protegidos, resguardados, por eso lo de las casetitas y camitas es una muy buena idea. Y por supuesto también tenéis la opción de aprovechar para comprarles juguetes de enriquecimiento ambiental. Para quienes no sepáis lo que es el enriquecimiento ambiental, porque puede sonar un poco rara la expresión, se refiere al hecho de hacer que su entorno, el ambiente en el que viven, tenga cosas que los estimulen a moverse, a divertirse, entretenerse, ya que mucha gente cree que tener un animal simplemente implica darles de comer, darles de beber y como mucho un lugar donde dormir. Pero todo animal necesita algo más, necesita un enriquecimiento ambiental para mantenerse sano, no solo físicamente, sino también psicológicamente. Y en el caso de los perros y gatos, siento que está mucho más integrado en la sociedad la idea de que hay que darles algo para jugar, también porque son animales que son muy dados a jugar con los humanos. Pero en el caso de los cobayas, como tienen una forma de ser distinta, es como que mucha gente lo pasa por inadvertido, pero realmente necesitan este tipo de estímulos. Algunas ideas de juguetes de este estilo son estos que tengo por aquí. Por ejemplo, unas pelotas de snacks, le ponemos ahí dentro lo que queremos que coman, ya sea el propio piezo o algún tipo de snack. Esta de Heypix, por ejemplo, pero se puede abrir así y se puede usar también para ponerle así algo enganchado en los huequecitos de las estrellitas. Y a ellos les suele encantar, de hecho ya veis que andan por aquí trepando porque les gusta cuando se los pongo. También se comercializan algunos juguetes de inteligencia para cobayas, que cada vez son más económicos, que tienen como unos huequecitos en los que se puede esconder comida y hace que el animalito tenga que hacer algo para conseguir la comida. Suele ser tirar de un cordelito o mover una tapita, cosas muy sencillas que se ajustan a sus capacidades y a lo que es saludable para ellos. Y también, si os gusta la idea de enseñarle trucos, porque ya sabéis que son animalitos a los que se les pueden enseñar ciertos trucos sencillos, podéis intentar conseguir algún tipo de vallas o juguete sencillo que sea bajito para que podáis entrenarlos a saltar la valla. Esto sobre todo para cobayas jovencitas, porque las cobayas de más de 4 o 5 años ya empiezan a haber limitado mucho su movimiento porque ya empiezan a volverse ancianas. Y en último lugar tenemos las utilidades que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de los cobayas. Por ejemplo, las almohadillas térmicas que resultan muy útiles en esta época de año porque aquí en el hemisferio norte estamos ya en invierno casi. Tienen una funda, se meten en el microondas y luego duran como unas 8 o 9 horas dando calorcito para que ellos estén cómodos. Y están específicamente hechas para este tipo de animalitos para que sean seguros para ellos teniendo en cuenta que son animales roedores que tienden a morderlo todo. En el caso de que viváis en una zona de calor podéis optar por almohadillas refrescantes. Nosotros recomendamos la marca Snack & Safe porque es la única que conocemos que hace ese tipo de productos ya sean las almohadillas térmicas o refrescantes. Están hechas para animalitos pequeños y no solo para perros y gatos. También podéis comprar tal vez una mejor báscula electrónica para pesar a las cobayas semanalmente. Recordad que es importantísimo pesar a cada una de nuestras cobayas al menos una vez a la semana para tener un seguimiento de la evolución de su peso o saber cuándo tiene sobrepeso cuándo tiene infrapeso cuándo hay variaciones bruscas que pueden hacernos sospechar de un problema de salud. Y puede ser una buena inversión que tampoco es muy costosa porque suele haber básculas buenas por 10-15 euros en lugar de tener la típica del bazar chino que a veces suele fallar o no es muy precisa. Un cortaguñas o una lima para cobayas también puede ser muy útil. Una cámara de vigilancia wifi para poder tenerlos siempre controlados desde nuestro móvil cuando no estamos en casa o si un día pasamos muchas horas fuera de casa también puede ser una buena idea en este caso un comedero automático. Y estas han sido nuestras ideas para regalar a las cobayas por Navidad pero no solo en Navidad también si queréis regalarles algo por su cumpleaños o con motivo de alguna fecha especial. Si os ocurre alguna idea más dejadnosla aquí abajo en los comentarios porque así nos aportamos entre todos. Si os ha gustado este vídeo no olvidéis darle a me gusta suscribíos al canal para más vídeos sobre cobayas activad la campanita para no perderos ninguno de los próximos vídeos y nos vemos en el próximo vídeo de Cobayas España. Saludos cuicuy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!